de la Marcha Mundial de Mujeres. Entonces, pues nada más, este es mi último comentario, porque sí creo que es importante ponerlo aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a Gladys Alfaro, del Comité Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres de la Región Américas. Bien, el mecanismo de esta mesa va a ser la siguiente. En este momento, presento un poco de las exposiciones que en el Seminario Internacional de Economía Feminista como un Derecho, organizó la Red Nacional de Género y Economía en febrero de este año, en donde estuvieron participando las doctoras Alba Caroso, aquí presente, Andonela Picchio, italiana, María Rosa Renzi, nicaragüense, Amaya Orozco, española, y la maestra Mayena García, mexicana. Entonces, esto recoge, dijéramos, da cuenta un poco de las principales ideas que se vieron en este seminario. Entonces, voy a dar también lectura para poderme ceñir al tiempo que se ha fijado para poder salir con el programa como lo hemos señalado. A mí me parecen que estas exposiciones que hicieron tanto Alba como Francine son facetas, aspectos que van a complementarse. Todas nosotras le ponemos ganas a cada uno de estos aspectos de la cuestión laboral, del trabajo remunerado, de su relación con el trabajo doméstico. Y lo que Francine decía, ¿no?, ¿cuál ha sido la política de las instituciones internacionales en relación con las mujeres? Tenemos redondeado el cuadro de que, ¿por qué estamos patinando tanto las mujeres para poder encontrar nuevas estrategias? Bueno, ahí va pues. Partiendo de la crisis económica mundial, deseamos analizar estos, entre otros aspectos, una revisión de la ocasión y la participación de las mujeres en la estructura económica mundial, económica, este modelo económico que estamos viviendo, ¿no? Y al mismo tiempo, tratar de apuntar algunas alternativas que entre todas podemos redondear. El sistema capitalista, bueno, un resumen sobre este asunto, el sistema capitalista patriarcal está organizado para excluir a las mujeres y darles como mandato conseguir su felicidad y valoración en cada sociedad por las tareas exclusivas de las tareas del cuidado, sancionando a las mujeres que no cumplan con este mandato. Bueno, había muchísimas cosas que añadir a esto, por eso yo me quiero ceñir al escrito, porque, por ejemplo, ahí podríamos señalar de que desde que somos chiquitas nos mencionan al príncipe azul, si no te casas, mi chula, ya eres una quedada y no puedes ser tú ocupar un lugar digno en esta sociedad. Luego te casas y luego empiezan los familiares. ¿Y el niño? ¿Y la niña? ¿Y cuándo nace? Bueno, entonces, por ahí nos podríamos ir muy, muy largo. Bueno, los trabajos del cuidado siempre son... Bueno, las mujeres son sancionadas, somos sancionadas y no cumplimos con este mandato. Aún las religiosas se les dice madrecitas, porque la cuestión de la madre está en el centro de nuestra identidad, queridas. Ya diremos si nos apegamos a eso. Los trabajos del cuidado siempre son obligatorios y gratuitos y ciertamente sin ellos no habría posibilidad de acumulación de riqueza para el capital, ya que entre otros aspectos permiten ahorrar y recortar gasto social. Así el capitalismo y el patriarcado se retroalimentan mutuamente. Es por esto que la economía feminista afirma que si queremos analizar la sostenibilidad humana como parte del modelo económico en sus distintas esferas de agentes el Estado, el mercado, hogares y comunidad en que actualmente está inmersa la humanidad es necesario considerar las relaciones cotidianas en donde se reproduce la vida en donde encontramos que también se dan las relaciones injustas discriminatorias y violentas aquí no queremos decir mira tú solamente llaman economía a la que manejan los hombres y a la cuestión de las transnacionales y la economía estatal y las políticas estatales y lo que hacemos las mujeres no pues eso no es economía eso tienen la obligación de hacerlo porque son mujeres podemos afirmar que las mujeres no son reconocidas ni valoradas como agentes económicos y por esto mismo están ausentes en la política económica de otra forma podemos decirlo no se relacionan vida, trabajo y capital ya lo afirmaba Alga ya lo afirmaba también Francino o sea que no hay una relación para considerar lo económico en todos sus aspectos lo que tiene que ver con el hogar y es de la sostenibilidad humana lo que tiene que ver con el mercado lo que tiene que ver con las políticas gubernamentales gubernamentales, etcétera nosotros y nuestro trabajo está afuera el sistema económico capitalista ha llevado su lógica de acumulación individualista al extremo y se centra en el consumo y la mercantilización de toda relación humana identificando las mercancías y la acumulación del dinero con la satisfacción de las necesidades lo que trae consigo también la desigual distribución de la riqueza en la sociedad por esto necesitamos encontrar una nueva lógica y práctica social en la que por cierto esté presente la perspectiva de género como un eje que estructure no solo el sistema socioeconómico sino el político, el cultural todo tipo de relación constituyente de una sociedad la crisis económica capitalista patriarcal impacta más significativamente a las mujeres porque se está sustituyendo más rápidamente el salario familiar por el individual se da un quiebre de instituciones que favorecían los derechos laborales y de seguridad social recordemos la actual propuesta de reforma laboral en México la del secretario del trabajo aquí en México lo que trae consigo mayores cargas de trabajo para las mujeres así la flexibilidad laboral trae como impacto un incremento de la pobreza por esto el actual modelo económico ha entrado en una profunda crisis de agotamiento conste que no dije que pobreza de las mujeres sino pobreza en general ya no es posible sostenerlo porque se centra en la riqueza individual y en la gran injusticia para las mayorías tampoco podemos sostener el trabajo de la reproducción como históricamente se ha realizado cuando todo ha cambiado como son las condiciones neográficas y laborales la crisis del sistema capitalista patriarcal ha llevado a numerosas mujeres a la migración que por cierto no es neutra de la dimensión de género ya que las migrantes son solicitadas en otros países para desempeñar las tareas de cuidado así las llamadas cadenas de cuidado que eso es un término muy trabajado en Europa nacionales e internacionales implican un alto costo para las mujeres y sus familias para las mujeres no existen políticas públicas que las visibilicen y protejan como tampoco en sus países de origen o sea no existen a donde van a países europeos o Estados Unidos a países desarrollados pero pues tampoco por ejemplo en el caso de México tampoco existen políticas estas de cuidado si no pues no se iría ay Dios se me pegó el chiste bueno este ¿dónde ando? implican un alto costo para las mujeres y sus familias la migración para las mujeres no existen políticas públicas que las visibilicen y protejan entonces las migrantes suelen carecer de protección laboral y social y cuantas veces son llevadas con engaños para desempeñarse como sexos servidoras ustedes saben que México está considerada como la frontera más peligrosa del mundo por lo que les pasa a las mujeres al pasar a Estados Unidos ¿no? violadas maltratadas este obligadas a prostituirse también como esclavas o como esposas ¿no? en fin este y es considerada la frontera más peligrosa del mundo las distintas feministas que han aportado a la reflexión sobre las tareas del cuidado y el trabajo remunerado de las mujeres afirman que necesitamos analizar dialogar y accionar sobre el significado de la economía feminista que propone la eliminación del conflicto capital-vida hay un conflicto ahí ¿verdad? entre capital y la vida que la vida habla del sostenimiento el sostenimiento de la vida ¿no? de cómo la vida sale adelante y cómo se centra las acciones y los objetivos de la sociedad precisamente en la humanidad ¿no? en cambio en el capital se centra pues en la ganancia entonces propone la economía feminista con algunas economistas aquí presentes proponen la eliminación del conflicto capital-vida en su tensión estructural